Y por los Y por los fondos del cementerio Gritaba un lirio marrón Punteado de estrellas Que ni sabía Pa' terminar la oración Con sus entrañas Pa' sus fantasmas Y atrás el viento desmemoriado Buscaba unirse al rumor Y un aletero Desesperaba Por escalarle en muñón Pa' abrir sus llagas Junto a sus alas Y hacer bandadas Pa' despertar al turbión El pecho De allá me hablaba Con voz barrosa Un lirio en llamas Marrón de fosas Y no podía Y no quería Dejar de hablar Pa' llorar Como una flor Música 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 Desde las sombras De un campo inquieto Gritaba un lirio marrón Y unas palomas Le andaban cerca Pa' terminar la oración Con voces claras Música Quemando heladas Música Pa' hacer bandadas Y despertar al turbión Del pecho Música 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 Música